saludos amigos aquí estamos en una tercera parte del último tutorial que he subido y bueno me pareció conveniente hacer esta tercera parte y aquí lo que vamos a hacer es vamos a modificar algunos parámetros y para ello vamos a utilizar el banco de trabajo dynamic data vámonos para aplicar y vemos cuál es el planteamiento vamos a mostrar la versión que estoy usando que es la de desarrollo y la revisión aquí tenemos el diseño y lo que yo he hecho es colocarle nombres a las restricciones y editamos esta parte a estas gotas que inicialmente no tenía nombre le he colocado un nombre si le coloque el largo y así le he colocado nombres sugerentes pues de el uso que se le está dando este por ejemplo redondeo radio ok el punto es que cada uno de estas restricciones se pueden modificar tranquilamente desde acá está bien entonces bueno nos ubicamos en base y modificamos esto discreción si quisiéramos modificar otra nos haríamos lo mismo con con el otro croquis y tendríamos esto aunque esto puede ser cómodo puede hacer algo que es más cómodo todavía pero antes de eso voy a agregarle otra restricción ahora voy a agregarle otro parámetro un par de parámetros más a esta parte de camino para tener más control y el siguiente fíjense que este croquis está sub restringido y faltan dos grados de libertad pero entonces si se dan cuenta aquí este punto y este punto que define ese rectángulo redondeado está en esta parte yo voy a borrar esto porque vamos a borrar esto y vamos a crear un rectángulo redondeado y vamos a empezar desde acá así y vamos a colocarlo acá y vamos a darle nombre a cada uno de estos parámetros aquí está uno vamos a llamarlo largo largo a esto vamos a llamarlo ancho y a este lo vamos a llamar radio redondeo todavía le quedan dos grados de libertad bueno vamos a hacer lo siguiente yo voy a restringir esta parte de aquí voy a utilizar esta parte de acá entonces vengo para acá y le digo que fíjense las dos coordenadas vamos a colocarla aquí para que se vea mejor a esto lo voy a llamar equipos y a éste lo voy a llamar de pos vamos a hacer ahora lo que quería con la parametrización nos vamos a dynamic data y vamos a crear un objeto dynamic data ok aquí voy a almacenar todos los parámetros que les he dado nombre en los croquis y esto se hace muy pero muy fácilmente voy a seleccionar esto con shift selecciono esto y con control selecciono activar esta herramienta y qué es lo que hace esto bueno esto lo que hace es que lo las restricciones que le he dado nombre en esta parte en estos croquis las ubica en el objeto dynamic data aquí da una advertencia y le decimos ok eso yo lo voy a decir ok ya lo usado antes y ya hizo lo que quería y entonces fíjense lo que pasa por acá esto que está acá estos son los nombres de los grupos y entonces base si el nombre del grupo coincide así lo hace el programador coincide con el nombre del croquis entonces fíjense que en el croquis esto que está acá se llamaba ancho y ahora se llama base ancho esta es una modificación nueva que le acaban de hacer a este banco de trabajo y me parece que está bien acertado a partir de acá podemos modificar a discreción recordando que es cada cosa vamos a modificar aquí el ancho de esto que sea vamos a colocarle aquí 90 y fíjense lo que pasa al momento se actualiza el cualquier modificación que hacemos acá la podemos ubicar inmediatamente aquí bueno esto no es conveniente que quede así podemos colocarla esto no sé vamos a colocarle más 60 por ejemplo 60 y obtenemos esto que más la esquina que estaba donde estaba esto la podemos incrementar un poco eso lo llamamos x post y y post y eso estaba acá entonces la podemos aumentar no sé digamos a 15 vamos a ver si no se sale y este vamos a aumentarlo a 10 está bien entonces ahí tenemos fíjense que es una forma comodísima de actualizar nuestro modelo simplemente desde un mismo sitio esto es lo que les quería mostrar si como el epílogo digamos así del tutorial los invito a que usen este objeto dynamic data y que lo modifiquen según quieran vamos a modificar un poco el perfil aquí camino perfil altura bueno vamos a colocar esto 15 simplemente aquí ya lo que estoy haciendo es jugando está bien la perfil base también se puede se pueden modificar cosas aquí a discreción y bueno eso es bueno como siempre si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y cualquier comentario también será bien recibido un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y y y Gracias por ver el video.